les explicaba sobre la actividad, la actividad que es un archivo que está acá se lo voy a cargar aquí el archivo entonces, esta actividad que van a hacer, crear una base de datos de punto de venta con SQLite y con basado en el esquema que está aquí estas son las tablas que van a crear con sus respectivos campos y sus tamaños y tipos de datos si ustedes consideran que les falta algún tipo de tabla, se la pueden agregar al final del día deben en SQLite crear una carpeta con la base de datos punto de venta y todas las tablas que vayan creando pero al mismo tiempo, en el proceso van a ir capturando el proceso de realización de cada tabla y lo van a guardar en un documento en Word ¿Cómo hacen eso? Por ejemplo, si ustedes tienen un documento en Word recuerden, por ejemplo, darle Enter varias veces para que pase varias páginas entonces, se van al principio del documento al iniciar al principio del documento, aquí arriba, lo voy a poner más para acá, más pequeño miren, son varias páginas, si se van al principio del documento tienen espacio para que el cursor se mueva le dan Insertar, pero primero asegúrense de que la página que ustedes quieren en la que está la última que cargaron detrás, se van a Word, tienen la página que cargaron que por ejemplo, en este caso, en el caso de ustedes va a ser el ID de SQLite yo le puse esa pantalla como ejemplo, la que puse ahora, entonces quiero capturar, le pongo aquí a Insertar voy a capturar, le digo, recorte de pantalla y él me trae la última pantalla que yo traje atrás entonces, ¿qué yo hago? sombreo, y ya tengo mi imagen aquí, entonces, ¿qué hago con esta imagen? que yo puedo darle un clic derecho, le doy Ajuste de texto y le doy Delante de texto eso me permite moverla hacia cualquier lado después que insertan la primera imagen bueno, vienen aquí debajo ¿ven por qué le di Enter? porque el cursor se mueve hacia lo que nosotros queremos entonces, vengo aquí le doy click otra vez y si quiero una segunda imagen vamos a suponer que yo estoy haciendo otro proceso vengo aquí otra vez, vengo acá y le digo Insertar Capturar Recorte de pantalla y miren, la otra parte que moví entonces vuelvo y la capturo y ahí voy haciendo mi recorte de pantalla según la voy a necesitar desde la primera tabla a la segunda entonces, este archivo si me lo mandan por el link o lo suban a su drive y me lo mandan desde su drive eso es cuanto ya saben organizenlo bien y nos mantenemos en contacto